El ángel de la metralleta impacitando el portal El árbol y la inocencia es un cuento del bien y del mal Detrás de las gafas oscuras hay un río de olvido y azar Nada cierto, ningún continente para el ángel que cuida, el ángel que cuida el bar Hay tantas historias en la calle de olor, sueños y memorias que ya pierden su cordón El niño juega con la luna, guitarras cantan un plus Es una luna de queso colgada de un hilo de luz Es una luna de leche en un cielo de paz sin miel El niño despierta llorando, llora por su luna, llora por su luna infierno Hay tantas historias en la calle de olor, sueños y memorias que ya pierden su color Hay tantas historias en la calle de olor, sueños y memorias que ya pierden su color Su color Gracias a todos Gracias.